eso ha sido nada el desafío de hoy es bastante salvaje y no tengo ni idea si me va a salir o no quiero hacer un fuego primitivo con la técnica de fuego por fricción con arco no llevo ni cuchillo ni otras herramientas solo uso lo que encuentro ahora mismo aquí en el campo para el arco quiero usar el cordón de mi zapato hola soy mike conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasa una moda y si te interesa el tema suscríbete necesito cinco piezas para poder hacer fuego por fricción con arco un taladro una varilla la base una tabla necesito el arco necesito el empuje una pieza para poder empujar la varilla encima de la base y necesito una corda como dicho para la corda quiero usar el cordón de mi zapato y para hacer base y varilla necesito una madera más o menos blanca he encontrado un chopo y voy a ver si puedo sacar al menos la varilla y la base esta rama tiene buena pinta aunque aquí se ve había ya bichos no sé si me sirve vamos a echar un vistazo lo llevaría llevaré todas las piezas que me parecen más o menos bien otra rama gorda a ver si pinta tiene hay más que necesito algo más gordo algo más grueso para la base así está aquí arriba me sirve la madera me parece un poco húmeda he encontrado otra rama está aquí me parece bastante morta y seca a ver este tiene buena pinta está seco entero está todo muerto y seco seca a ver duro buena pinta también yo quiero esta rama aquí me parece bastante prometedora porque está muy gruesa y me sirve como tabla aún no lo he conseguido vamos a hacer otro intento eeeh bueno incluso esta está muerto enteada vamos a ver yo creo que está mi puerta sabía aunque mejor aún sería la más gruesa. Bueno, intentamos primero con ésta. No es ideal de todo, pero vamos a ver qué sacamos. Lo suyo sería tener una rama muy recta de un diámetro de 2 centímetros. Pienso que voy a coger este trozo aquí en medio. Está un poco corta. Está muy corta, no me gusta mucho. Además arriba está muy corta. Esta me parece mejor, aunque es más gruesa, pero más larga y bastante recta. Está más o menos recta, no totalmente, pero más o menos. Aquí tiene una pequeña curva. Ahora, aquí abajo necesito un cono y por el otro lado también. Wow, 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 wow. Aquí hay bichos. Mal, mal, mal. ¿Qué hacen los bichos aquí? Fatal. Es una buena Alaska. Vamos a ver. 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 poco a poco creo que aquí eso tengo que quitar creo que eso va hacia la parte de abajo y esa es la parte de arriba creo que lo voy a cortar mejor aquí porque aquí hay otra rama y no me gusta mucho y la longitud me vale así mejor lo corto aquí intento que me salga un corte bastante limpio porque no quiero arriesgar que se me rompa la rama que se me abre en medio porque no tengo ganas de buscar otra más de tamaño de diámetro tiene buena pinta he cortado una Alaska más fina para poder entrar más profundo está bien no 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 y con esta punta quiero hacer la fricción en la tabla para conseguir el serrín y mi fuego. Luego si hace falta lo ajustaré un poquito más, pero primero me voy a poner con la tabla. Esta es un poco fina. Esto no me sirvo. No me gusta demasiado. No me convence demasiado la pieza de la tabla, me parece muy corta. Después va a ser difícil de ajustar la tabla en el suelo si es tan pequeña. Así voy a intentar coger otra rama más gruesa para poder hacer una tabla más potente. ¡Vamos al lío! 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 eso ha sido nada no tengo ganas de pegarme otra vez allí aquí hay otra rama morta, aunque no sé si está seca de todo echaremos un vistazo tiene buena pinta antes de seguir cambiaremos el chiringuito porque aquí ya hace muchísimo calor eso es lo que tengo hasta ahora mi taladro y esas dos últimas piezas me gustan más que esta para hacer la base aquí tengo una rama que me puede servir para hacer otro taladro otra varilla por si esta me falla por cierto, eso también es de chopo y esta rama acabo de encontrar acá es un eucalypto una madera bastante dura pinta bien para poder usarla para el arco el eucalypto también quiero hacer el empuje porque como he dicho tiene una madera bastante dura pero primero seguimos con la base la base en general debería que tenga un grosor más o menos del diámetro del taladro como veis lo tiene más o menos necesito un nuevo cuchillo esto aquí, estas fibras de la corteza me sirven muy bien luego para encender el fuego así me lo voy a guardar muy buena yesca el campus aprovecha de todo aquí quiero hacer el primer intento vamos al lío con el arco puede ser que está un poco largo a ver si llego con mi cordón cuestion de intentarlo antes de sacarme el cordón del zapato voy a aprovechar a buscar yesca aquí las semillas estas semillas son muy buena yesca y voy a buscar algunas hierbas secas ya que he encontrado en el camino te acuerdas de esta planta si te acuerdas de esta planta escríbelo en los comentarios ya he montado el chinguito aquí debajo de una pietra tengo la yesca o mejor dicho el nido de yesca dentro puse las fibras de la corteza y lo tengo aquí debajo de una pietra porque otra vez hay bastante viento hoy aquí taladro y base como pieza de empuje he encontrado esta pietra aparte he encontrado esta fibra de un paimito que lo voy a poner abajo aunque no estoy seguro si está 100% seco porque lo encontré aquí en el suelo y puede que aún tenga un poquito de humedad de la mañana pero si está seco eso es una muy buena yesca y aparte estas hojas de caña también lo voy a poner debajo de la base aquí en mi arco luego falta una corda porque me quito los dos zapatos porque sí, me gusta ir descalzo la longitud perfecta el nudo que me gusta usar para fijarlo en la parte de arriba del arco es el haz de guía es un bucle bastante estable es un gancho aquí y la otra parte simplemente lío por ahí y lo ajusto si hace falta primero marcar el agujero empezamos un poquito flojo con esta piedra es un poco rego creo que me voy a buscar otro empuje la filo un poquito más para que hay menos roce menos fricción en la parte de arriba hago el ángulo más agudo y abajo y abajo y abajo lo espatamos y abrimos que vea la limpieza y abajo se vea la limpieza y abajo estuve buscando un trozo de materia para hacer un empuje pero no he encontrado nada que me parezca así hago otro empuje de piedra. Para eso he cogido una piedra blanda, de material blanda, es una piedra pizarra o parecida a la pizarra y con un cuarzo, una piedra más dura, aquí se puede poner un agujero. Para lubricarlo, lo rozó un poquito con una hoja o pongo también algo de material orgánico aquí. Los dos, los dos, los dos. bueno vamos a abrir el trozo de pastel para que entre oxígeno me ha salido un poco mal porque la entrada que hice con la pietra está un poco grande así intento de apoyar más atrás para no salir con el telatro por este lado a ver que pasa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver siga humo muchísimo viento otra vez vamos a ver 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 vamos a ver